Hola, bueno en este video vamos a aprender a hacer lo que son unas invitaciones para graduación lo que necesitamos es cartón corrugado, las tarjetitas que ya están imprentas, así y pues yo hice estos gorritos, más o menos así, con foamy y con la pompilla esta y pues con papel crepe y hielito y bueno, yo las tarjetas ya las tengo hechas, que fue esto, recorto el cartoncillo de esta medida cartón corrugado, de esta medida lo vamos a recortar así y luego con esta perforadora, perforamos las cuatro orillas, así ya que lo perforamos vamos a meter las cuatro orillitas aquí y después ponemos nuestro DJ Alex chau 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 chau